¿Qué tal chicos? Nuevamente, muy buenos días. Sí, estamos aquí ya listos para enseñarles a todos nuestros fieles televidentes de Buenos Días Perú cuál es el procedimiento que tiene que seguir para poder viajar ya desde mañana pagando. Ya terminó el tiempo de prueba, los dos meses más o menos que han pasado y les vamos a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Bueno, yo ya tengo listo mi billete, procedemos a pagar, que solamente cuesta 5 soles el costo de la tarjeta. Ojo, que no tiene nada que ver con la tarifa que tiene que pagar. Nos dan la tarjeta e inmediatamente lo que procedemos a hacer es colocarla en esta bandita que está aquí, ¿verdad? La colocamos y podemos pasar sin ningún problema ya para poder usar los vagones del tren eléctrico, eso sí, desde mañana. Se esperaba que esta orden fuera después del domingo, pero ayer, a último momento, se decidió que ya desde mañana los usuarios van a tener que pagar. Vamos a ver si es que esto definitivamente podría menguar un poco la afluencia de los usuarios, porque gratis, qué bonito, ¿no? Pero desde mañana vamos a conversar por eso con Fernando Deusto para que nos cuente cómo es que se decidió así, de repente, tan rápido, que ya no fuera desde el lunes, sino desde mañana el pago. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti. Cuéntanos, había un acta que se tenía que firmar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para poder proceder al cobre. Es correcto, la reunión fue anoche, es la que se ha dado ocasión a las altas horas de la noche, ya se tiene vigencia a partir de hoy, y el acta lo que dice es que a partir del día siguiente de la firma de la misma se inicia el cobro del servicio, con lo cual empezamos el cobro del servicio a partir de mañana jueves 5 de abril. Ahora, los estudiantes, los universitarios van a poder pagar medio pasaje, que cuesta 0,75, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los requisitos que tienen que presentar, Fernando? Bueno, el estudiante tiene que presentar un DNI, una constancia de que ha pagado la matrícula de estudios y el carnet universitario. En el caso de los escolares, el DNI del niño, del adulto, del padre o del apoderado, y cualquier tipo de constancia, ya sea un recibo pago en un colegio privado o el libro del colegio que demuestra que está estudiando, en el caso de que sea un colegio público, ¿no? ¿Te presto mi tarjeta, Fernando, para que la muestres a los televidentes y más o menos les enseñes cómo es lo que tienen que ser? La tarjeta es que viene personalizada, es decir, en el sentido de que este número de tarjeta en este momento está vinculado a mi DNI, y entonces el día de mañana, si a mí se me pierde, yo puedo venir acá y mañana van a respetar el saldo que tengo cargado a mi tarjeta. O si me la roban, yo puedo denunciar inmediatamente acá a la línea 1 del metro que me la han robado y la pueden bloquear. Esta es una tarjeta adulto que, bueno, en este caso viene con un diseño de la Catedral de Lima y otras que habrán visto que vienen con los otorongos, son las tarjetas que hemos recibido de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el primer lote de 200.000 tarjetas, vienen con este tipo de diseños. Las tarjetas de medio pasaje de estudiantes universitarios, escolares o institutos superiores se están vendiendo en la estación Cavitos porque requiere de ser personalizadas, van a ser con una foto, con el nombre y apellido y el DNI puesto en la tarjeta. Sí, te escucho, Felipe. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, quedará por lo menos registrado en la historia como algo paradójico, un tanto gracioso que sea un 5 de abril, cuando el metro de Lima comience a costar casi casi un golpe al bolsillo, haciendo la paradoja con lo que pasó hace 20 años un 5 de abril. Pero quizá de alguna forma son conscientes que van a tener que relanzar el metro de Lima, hacerlo más atractivo frente a la competencia que hay en la misma avenida aviación, por decirlo menos. y esto como primera pregunta y como segunda pregunta si es que se contempla la posibilidad de ir reduciendo los buses y otras líneas que compitan con el metro a efectos que la mayoría de personas usa el metro de Lima. Bueno, contestando tu primera pregunta, yo más bien lo asociaría, empezamos en un feriado especial, es jueves santo, yo diría que es más bien que verlo con un punto de vista esperanzador. Empezamos un nuevo servicio en el país que va a beneficiar a sobre todo a la gente más necesitada. Justamente empezamos en un día feriado porque todavía tenemos muchos empadronados que no han comprado su tarjeta. A veces los peruanos esperamos hasta último minuto para hacer las cosas y tenemos más de 37 mil tarjetas vendidas y más de 90 mil empadronados. Entonces, con los días feriados quizás se van a formar algunas colas, pero van a ser menores porque va a haber menor afluencia del público. Muy bien. Fernando, muchas gracias. Gracias, desde aquí, decir, bueno, tienes razón, Semana Santa, hay que esperar. Así como con tanta esperanza esperamos el tren eléctrico que por fin se hizo realidad, entonces con esperanza esperamos que estos cinco soles sirvan para que el servicio sea de una mejor calidad. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por estar acá. Adelante, chicos. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, esperé que me contestara lo del transporte, pero ya veremos seguramente en los próximos días si es que se retiran algunas líneas porque si no, ¿cuál va a ser la gracia? Claro, ese es un tema caliente y que compete además al municipio de Lima y a la anterior gestión que fue la que se había comprometido en iniciar ese trabajo. Claro, en este caso deberían hacerlo coordinadamente con el Ministerio de Trabajo. Gracias.